¡Suscríbete! ¿Dónde está? Yo también llevo una pistola Vale, veo a alguien aquí cayendo ¡Oh! Escobeda láctica Venga, ¿dónde hay gente? Aquí hay gente Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Uff No sé dónde está Le he dado, le he dado Vale Mátale, mátale Cuidado, ¿eh? Escucho Por ahí, por ahí, por ahí ¡Oh! Este video de plasma dámelo a mí, por favor Sí, sí, tranqui O sea, me he pegado tanto a él que ni siquiera me ha puesto Me ha podido ir para Igual con el skin de esta negra de nivel 80 por ahí Que locura Sí, sí, para ti, para ti Me encantan las escopetas Pues ya está, esto es lo que habría en el primer... Tenglado de estos Uff Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Buenísimo, hago unas escaleras para coger unos pales y se rompen los pales Jajaja Con la escalera misma, ¿sabes? Vale Pues hemos conquistado la zona No queda nada en los otros hangares No ¿Y entre los hangares? Eso sí que lo he comprobado Mira, aquí hay... Munición y una de ráfagas Vale La verdad es que las pistolas a corta distancia van bastante bien Pero teniendo una escopeta Vale, a ver Más para acá, ¿no? Falta algo de luz, tío Uy Sí, sí, vaya, vaya Pasamos, pasamos Hay veces que ves como que se transparentan los edificios, tío Como que se transparentan Yo qué sé qué Es como que de repente flasean, en plan, parpadean Y desaparecen y vuelven a aparecer, tío, te lo juro Alguna vez, pero muy poco Super random Es que a mí me buguea mucho el Fortnite, tío, no se vuelve Aquí no hay nada, ¿eh? Looteado Vale, aquí había una escopeta y aquí otra Al menos tengo munición Por favor, señor de luz Danos una escopeta Vale, vamos a ver si el señor de luz nos ha dado algo aquí A ver si hay un cofre por aquí Sí, ahí arriba siempre hay un cofre Bueno, siempre no Pero el de normal Andame a la construcción Y a ver si ahí hay algo No, no hay Aquí hay munición Pero veo un cofre ahí, ¿eh? En la chimenea Sí, porque no sé si está abierto Está cerrado, está cerrado Tiene pinta de estar cerrado Vale, perfecto Aquí... Uff, no, está abierto, creo No lo sé Sí, sí, está abierto Vale, aquí ha habido gente, hay puertas abiertas Sí, el cofre está abierto Vale, aquí ha muerto alguien Se han llevado los palés Sí, 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 sí Voy a pillar la de... Aquí hay una escopeta de corredera de verde No necesito Vale, pues... Perfecto Vamos por aquí, vamos por allá Vale, creo que nos toca ir a señorío Vale, perfecto ¿Cuál es la de? ¿Qué? Macho, cuando las construcciones se meten en plan bajo tierra Me pone los nervios Oye, dices Voy a protegerme Y vale, toma Se pone en el suelo y dices De suelo, eso es que me protege los ratones Uff... Me está pasando Eh, cuidado Me están atacando, me están atacando Sí, 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 sí Pero ¿de dónde? De atrás, de atrás Creo que de atrás Pero no sé de dónde Buah, mega escalera acá Que se han destino Vale, he visto que me han construido algo Han hecho un cuadradito No lo veo Detrás O sea, justo detrás de la... ¿Coordenada? Y viene otro corriendo por detrás Vale, nos subimos al edificio Tío, ya va a ver si llego... Ah, ya lo veo Está detrás Sí, están ahí detrás Vale, lo veo Vale, vamos a... La del cuervo, la del cuervo Sí, sí, claro, hombre ¿Para qué jugamos? Vale, les traigo tres granadas Yo tengo granadas también Tres granadicas Venga Que llevan las granadas Yo ya... Toma He herido a mi Uf Vamos, vamos Uf Vale, este muerto Vale Vale, queda alguno Tengo lanzar granadas, eh... Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Vamos a estrenarlo Vale, vale Oh, le he dado, le he dado Está debajo, está debajo Oh, 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 oh Sí, 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 sí Uf Ya ves Buah Tienes madera Eh, ¿qué, qué, qué, perdón? ¿Madera tienes? Eh, sí, trescientos y pico Vale, yo tengo cuatrocientos Vamos bien A ver, voy a ordenarme el inventory Sí, yo también Madre mía, es que la del cuervo es la mejor que se puede hacer Pero ahora que se maten, llegas, se están jugando, pum pum, hasta luego Eh, pues, yo voy bastante bien en cuanto, en cuanto al armamento, eh, mira lo que tengo aquí Oh, ya ves el lanzanadas Vale Vale Vale, yo tengo un poco de escopeta azul y metralleta verde Así, vamos bien, más o menos Entonces Próxima parada Señor y una sal Vale, vamos Pues ha venido bien que nos dispararan, chaval Sí, sí Ahora vamos, tositamos Y no me han dado ni una bala Y mira que estaba justo delante suya, eh Pero en plan, delante, delante Ya ha sido el tío que venía por detrás nos a salvar Ahí metiéndole Pasamos por... Si quiere El que aún está dentro del puntico No, pero ahora la gente se estará yendo, así que... Tengo un frango, eh Ya con suerte vemos a alguien pasar Ya que acabábamos con su... Ahí veo algo azul Puede ser un escudo Oh, es un escudo grande, sí ¿Dónde? Ah, vale, sí Es un escudo grande Qué raro, que nadie ha pasado algo ahí Ya vigilo, ya vigilo Tengo flanco Tengo flanco Uy, 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 que lagazo Vale No hay nadie por ahora Flor Déjate ver a me Vale, sí, aquí hay construido... Pero ya hay nadie, eh Esta casa también... Oh, hay mi cofre Que no la coge Bueno, yo estaré aquí talando mientras... Vale, pues nada, ventas Punición... No me digas... A ver si encuentras un lanzacohetes, eh... O un escalere... Buah... Un lanzacohetes nos salva la vida... Eh, aquí parece que no has looteado... Hay una escopeta ahí y sumo munición... Oh, otro escudaco Vale, pues vamos 100% los dos Sí, sí 21 personas, va... Da nuestra partida, por favor Vale, tengo trampa Vale, vale, vale... Pensaba que alguien había construido... Unas escaleras que están medio rotas... Digo, ya está... No piden... Uy, tengo tres trampas... Nos vamos a tener que dar algo deprisa, ¿no? A ver... Bueno... Escucho cofre... Vale, perfecto... No sé si está arriba o abajo... Creo que arriba, pero bueno... Yo bajo... Porque así de listo soy... Sí... Vale, pues vamos ya para allá... Que no... Quieren la... No entiendo... Bueno, todas las cosas no hacen bien... Vale... Tengo granadas... De las nuevas... Si te hacen ilusión... Pero yo no las voy a coger... Vale... O sea, soy muy manco con esas granadas... Aunque... En pisos pisados... Una vez la tiran solo... Y salió volando... Y se mató... En pisos pisados... Tal vez igual... A ver... Aquí no puede ser que no haya nadie... Creo que he visto... Ahí hay alguien... En el puente... En el puente ese... En el que estoy... En el... 240... Suroeste... Se viene partida épica... O sea... Jugador... A ver... Ahora no le veo... Pero ha pasado por aquí... Está en la casica... Ah... Se ha dado cuenta... No se hace la 3-14... Y nos va bien... Pero no... Porque tenemos escalera... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¡Uy! Eso se ha enfrancado para nosotros... A ver... No tengo ni idea... Pero... No puede estar muy lejos, eh... Está por aquí escondido... Me da miedo... Aquí abajo no está... Ahí no está... ¿Te imaginas que no se hace la del arbusto? Ostris... Eh... Está aquí abajo, eh... Creo que está abajo... Está ahí abajo... En plan... Pero fuera... He visto algo... He visto algo... Pero... Juraría que había visto algo, tío... Te lo juro... Quizás estoy delirando... Vale... Sea donde sea donde está... Está dentro del círculo... Vale... Haremos una torre... Como se ha salvado, ¿no? De milagro se ha salvado... Vale... ¿Comenzamos con el Minecraft o...? Minecraft, Minecraft, Minecraft... Venga... Vente... A tope... Yo hago aquí un cuadrado y tú otro... Ah, bueno... Vale... Vale... Pero... O sea... ¿Por qué se hace una escalera más fuerte? Vale... A ver... Si suerte y se cierra aquí... Vale... Vale... En la de ladrillo sale alguien... Y más atrás también hay uno... Construyendo con metal... Vale... Lo veo... Allí... Unos... Y los del Franco estarán... No sé... Los del Franco están en la zona de... De los ladrillos... Pero... ¿Cuántos... ¿Cuántos pisos has hecho, tío? Bueno... Estás un poco más abajo que... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí nos vienen con un... Con un bazooka estamos muertos... ¿Lo sabes, no? Ya... Yo he hecho la leche... Yo siempre me encanta ver aquí... Ya que estamos... Si voy a morir... Voy a morir desde el lado... Uy... Eh... Baja... No sé de dónde... Piñetas disparan... Baja, 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 baja... Baja... Es lo que te estoy diciendo... Pero tío... ¿Por qué no veo las balapenines? O sea... Es un bug del juego... Que mi gráfico no formula... Uy... Me ha rozado un Franco... Disparado... No... No ha sido un Franco... Ha sido una ballesta... A ver... ¿Cuántos pisos tenemos, tío? Eh... Creo que uno... Son tres o cuatro... Vale... Hay uno corriendo por ahí... Bueno... Toma por saco, ¿sabes? Pero no lo veo... Vale... Veo uno... Veo uno... ¡Uy! Oh... Casi le doy, tío... Casi... Hago mi primer Franco desde lejos... ¿Eh? Ese eres tú... Uh... Qué susto... A ver... Por aquí no se puede... Venga, vamos a rushear... Venía por aquí, por la derecha... Míralo... A tomar por saco... Oh... El otro está con el Franco... Allí... Vale... Como suena carnecita... Cuando le pegamos con el pico... Oh... Oh... Ya ves... Oh... Aquí no hay nada que yo quiera, ¿no? Oh, azul... Vale... Ah, no, es verde... Tiene que estar llegando... O donde se ha metido... Oye, porque estamos fuera, tú... Uff... Vamos para... Vamos para donde estábamos... Oye, aquí hay cofre... Qué puñetas... Eh, eh... Hay alguien, hay alguien, eh... Creo que detrás tenemos a alguien... Oh... Estoy flipando otra vez... No, no, sería yo... Es bastante probable... No, porque... Siempre he mirado donde estás tú... Cuando vea alguien, ¿sabes? Y veo que ese no eres tú... Se está acercando uno... ¿Lo ves ahí? Es black médico azul... Me lo cargo... Oh, le he rozado la oreja, tío... Como soy tan manco... Ahí está... Vale... Voy a rosear, eh... Sí, sí, sí... Vamos a tomar por saco... Nos la jugamos totalmente... Te he ayudado por abajo... Uy... ¿Qué hago yo con esto? Vale, roseo por detrás... ¡Ey! Wow... 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 Vale... ¿Dónde estás? Aquí... Cuidado, eh... Cuidado... Creo que estamos... Siete segundos... Estamos... Uy, 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 uy... Esto pinta muy mal... No... ¡No! ¿Qué cuide das?